Mickey Rooney y Judy Garland en... Jóvenes a la lucha Durante la época de oro del teatro que se llamó Bodeville, el atente corazón del entretenimiento estaba en el Teatro Palace. Jóvenes a la lucha ¿La llevaron al hospital? No hubo tiempo, está en su vestidor. Quiero verlo. ¡Vamos, vuelve a salir! Gracias. Gracias, amigos. Han pasado cinco años desde mi debut y el de Flory. Pero esta vez no pudo estar presente. ¿Es un varón? ¿En serio? Sí. ¡Qué alegría! ¡Ya tengo un hijo! ¡Un varón nacido en el Teatro Palace! ¡Ajá! 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 Un brindis al Bodeville, el mejor espectáculo del mundo. Me ha dado todo lo que tengo hoy. ¡Un varón! ¡Sí! Y es muy lindo tener una casa cómoda en Long Island, donde vivo con mi esposa e hijos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Llegó el cine parlante Las películas musicales invaden el país La garbo habla Las películas sonoras superan al bodevil Es cierto, Joe, murió el bodevil Fíjate en el Teatro Palace, por ejemplo Ve ahí cualquier día del mes, hasta en sábado Estará lleno de gente para ver una película hablada El bodevil está sepultado